El Señor es bueno con todos. Salmo 145, 9. En el Salmo 145, verso 9, se declara la bondad del Señor que nunca se pierde. Él es bueno con todos, sin excepción alguna, su amor y misericordia siempre nos abruman. El Señor extiende su gracia día tras día, con ternura y compasión nos guía en la vía. Su bondad se desborda, es infinita y eterna, nos llena de alegría y nos da paz interna. En cada amanecer, su bondad se hace presente, en cada atardecer, su amor es latente. Con su mano amorosa, sostiene nuestro andar y nos conduce con dulzura a su gozo sin par. El Señor es bueno en momentos de tristeza, nos consuela y nos envuelve con su gran certeza. En la adversidad, su bondad nos rodea, y en su abrazo de amor hallamos la vía. Su bondad es para todos, sin distinción, no hay límite, no hay rechazo, ni división. Con amor incondicional, nos acoge en su seno, y en su fidelidad, encontramos el pleno. En el Salmo 145, verso 9, se proclama la bondad del Señor que nunca se mueve. Él es bueno con todos, sin excepción alguna, su amor nos rodea y su gracia nos abruma. Así que, en cada día que el Señor nos concede, reconozcamos su bondad, su amor que no sede. Agradezcamos su misericordia y su favor, pues su bondad con todos, es un regalo de valor.